Hola a todos, mis suscriptores, como están, espero que super bien, aquí reportándose de Trollgamer225, con un nuevo video especial, para este canal, y si, este día les traigo el especial de 40.000 suscriptores, gracias mi gente los quiero cracks, por apoyar mutuamente al canal, últimamente estoy agradecido con ustedes, ya estamos creciendo poco a poco, en una pestañada ya estamos en los 50.000, xd, pero bueno, todo con su debido tiempo, se logran muchas cosas, por cierto, si estas viendo este video, aprede ese botón rojo de suscribirse y activa de una vez la campanita, para que youtube te notifique cuando este suculento canal, suba un nuevo video, también si puedes, sígueme en mi cuenta oficial de instagram, mi página oficial de facebook, para que te puedas enterar, de los futuros proyectos del canal, links en la descripción del video, en fin, este video que verán es algo más o menos, interesante se trata de que pasa si fuéramos los vallas en GTA San Andreas, así es, dándonos entender que pasa si fuéramos la banda contraria y la más odiada de todos los tiempos, en este video tipo teoría y curiosidad, lo veremos a continuación, así que muchachos ponganse cómodos y comencemos ya de una vez por todas. Si bien, en GTA San Andreas, una cantidad de bandas callejeras peligrosas, reconocidas por sus liderazgos y demás, pero, en especial hoy, nos ponemos en los zapatos de los vallas en GTA San Andreas, así es, y no de la banda de Grow Street, bueno lo que trato de decir, es que pasa si fuéramos los vallas, en GTA San Andreas, la historia tomaría otro tipo de rumbo, no lo sabemos. Pero, teorizando y especulando, más o menos, algo así, seríamos los vallas en GTA San Andreas. Primero y principal, la historia podría ser distinta a como la conocemos con la trama de la muerte de la madre de CJ. Sin embargo, podría empezar de otra manera, como en una guerra de pandillas o quizás en unos de los funerales de los liderazgos de dicha banda. Bueno, primero empecemos con el protagonista, CJ, pues si CJ no vendría vestido de la forma, como la conocemos actualmente nosotros, con la tirante blanca y los siglins azules, pues si la ponemos en la banda contraria, CJ, podría venir con la pinta de la banda de los vallas, así representando a la banda desde su llegada a los santos, no empezaríamos la trama del transcurso del juego, con la triste muerte de la madre de CJ, sino de otra forma como había nombrado anteriormente, ya sea guerra de bandas o funeral de un líder importante de la banda. Las misiones, principales de la trama del juego, podrían ser más problemáticas y difíciles, dándonos entender que estando en esta banda contraria, sería difícil atacar a los Grow Street, una banda que son figurones, XD, pero si, se empezarían por conquistar un par de territorios, ya sea comandada por los mismos líderes o inclusive por nuestra propia cuenta. Los Grow Street, estando en sus calles, nos podrían atacar e incluso matarnos por meternos con su territorios. También podemos marcar los territorios, con la famosa lata de spray, dándoles entender a la banda de los Grow Street, que aquí mandan son los vallas y no ellos, pues si, las calles serían un poco duras y estarían repletas de Grow Street, armados hasta los dientes, a lo cual nos dará dificultad a CJ de sobrevivir y atacar a sus territorios. Por otro lado, CJ como líder de los vallas, tendría que atacar a los territorios de los Grow Street y ganarse la reputación, como líder de la banda de los vallas, también esto implicarían las muertes de personajes de la trama principal del juego, por ejemplo el hermano mayor de CJ Suite, ya que él se aferra más a las calles y guerras de bandas. Bien, se nota mucha la diferencia de ser los vallas en GTA San Andreas, pero, dándonos cuenta que la banda ganadora en estos tiempos serían los vallas, y no los del Grow Street. En el lugar de los vallas, tendremos misiones de conquistar territorios por otras zonas de los santos, ya sea por partes de la Cuidado Barrios, o también poder ser las misiones principales e inclusive matando a personajes de segunda de gran importancia en la trama de la historia del juego, así que sin más, sería distinta a algunas de estas misiones de la historia. Por otro lado, la ropa sería la de la típica banda de los vallas, así que Vinko sería la principal, para comprar dichas prendas, llevando los respectivos colores de los vallas, para así representar eternamente a la banda, hasta el fin de los días. Por otro lado los colegas de CJ, ya se habrían hechos planes para conquistar más rápido, a los Grow Street, así haciendo con todo el territorio de Gatón, lugar en donde vive y conocemos actualmente de CJ. Ahora, lo último ustedes me dejarán su opinión al respecto de esto, que pasaría si fuéramos la banda de los vallas en realidad en el GTA San Andreas, y de que habremos hecho con ellos, yo estaré leyendo sus comentarios, y el que me de buena breve explicación le doy cocora, así que muchachos que opinan sobre este tema curiosidad y teoría del GTA San Andreas, espero sus opiniones personales y comentarios, sin más que decir, vayamos a despedir este vídeo. Y bueno mis suscriptores, mis cracks, gracias por ver el vídeo especial de los 40.000 subs completo, si fue así, espero que hayas dejado tu like, comentario y compartirlo con tus amigos, también recuerda suscribirte y activar la campanita, para que Youtube les notifique, cuando suba un nuevo vídeo al canal, recuerden cracks, seguirme en mis cuentas oficiales, como Instagram y página oficial de Facebook, para que se puedan enterar de los futuros proyectos e ideas del canal, bueno, yo le doy gracias a todos ustedes, los que están viendo este vídeo, por apoyar a mi canal al máximo, espero que siga así, para poder llegar más lejos y ser una familia grande, por eso siempre les digo, que se suscriban al canal, para más contenido del GTA San Andreas, en un futuro quizás variamos el contenido con otros juegos, pero, eso sí, con apoyo al 100%, para que los vídeos estén bien apoyados, si eres nuevo, ponte a ver los vídeos de mi canal, que más te gusten o te llamen la atención, si es así, apóyalos dejando tu like y comentario, si vas más allá compártelos, para que más gente nueva los vea, también te invito a ver los vídeos tipo serie, la cual estoy subiendo actualmente en el canal, pero bueno, ustedes deciden cracks, si quieren pasar el rato con mi canal viendo y riendo con los vídeos, pero en fin, gracias por todo, aquí se despide de Trollgamer225, hasta la próxima, chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!